Entonces, cuando estamos hablando de valor, tenemos que volver a retomar este slide que tenemos a continuación. La cadena de valor de la experiencia del cliente. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué les recuerdo que tenemos que tener presente? Las promesas que hace una marca, las interacciones que tiene el cliente con la marca, ese conjunto de experiencias, esos momentos críticos o esos momentos de la verdad que vienen siendo esas experiencias que vive día con día, las opiniones y la reputación que va generando esa marca, es cuando se empieza a crear verdaderamente el vínculo entre marca y empleado, marca y cliente. Y es allí cuando tiene las empresas que tomar la atención y identificar, ok, ¿de qué manera voy a agregar valor a mi cliente? ¿Cómo puedo generar valor para que definitivamente yo sea siempre su opción? Para que sea yo la opción versus las otras empresas, siempre buscando solucionar el servicio, solucionar y generar una venta. Entonces vamos a entender desde este otro punto cómo vamos a ver el valor, qué queremos, qué quiero que entendamos del valor. Lo primero es, fíjense en este esquema de servicio y utilidad, pues efectivamente ofrecemos un servicio donde esta entrega, el fin principal es producir mayores ventas y generar utilidad. Y esas mayores ventas es todo un ciclo que efectivamente se puede dar gracias a si hay una calidad del servicio interno como hemos venido viendo las semanas que pasaron, cuatro y cinco, donde identificamos que para dar calidad tenemos que considerar cinco elementos principales y es lo mismo que vamos a ver hoy con el valor. El valor también es medible, ¿cómo lo medimos? Se basa en percepciones, ok, las percepciones son algo más intangible porque se van a fundamentar producto de este conjunto de elementos que vimos que tiene que ver con opiniones, con reputación, con experiencias previas. Pero si yo empresa, tengo definido primero todo este conjunto de elementos, puedo empezar a determinar, ok, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es esa diferencia que yo quiero ofrecer? Entonces, con este esquema lo que quería es que se ubicasen en qué momento estamos, que comprendiéramos que el concepto de servicio que va enfocado a conseguir resultados para los clientes se fundamenta en esa generación de satisfacción interna de una calidad garantizada para con ello poder llegar a ofrecer lealtad producto de esa retención que genere porque ya tengo clientes satisfechos, porque diseñé bien mi servicio, brecha número dos, porque de igual manera tengo ese diseño que se creó para solventar, solucionar las necesidades esperadas de mi cliente. Entonces, aquí es para que estemos conscientes de dónde estamos y cómo vamos a crear ese valor. Si yo creo el valor del servicio, efectivamente voy a poder cumplir parte de mis objetivos. Entonces, ahora veamos tres puntos importantes. Entender las necesidades, como lo dijimos al principio cuando les puse el slide de las necesidades basadas en la pirámide de Maslow, entendiendo el tipo de cliente al cual me voy a dirigir, cuál es esa segmentación, identificar la competencia, cómo no, ya vamos a ver que hay un libro que se fundamenta en las estrategias de los océanos azules, no todas las marcas tenemos que competir de igual manera, sino reforzamos nuestro valor buscando esa diferencia. Pero, claro, tenemos que conocer la competencia. Todo esto, ¿para qué? Para ofrecer una oferta innovadora que satisfaga. Si logramos ofrecer una oferta que realmente le agregue valor a nuestros clientes, que sea un valor en función, no solamente en optimizar tiempo, mejorar procesos, como decimos aquí, en el rediseño del servicio, en automatización, eso va a poder generar valor. En fin, al final de cuentas, solo hay una cosa que realmente importa en los encuentros de servicio, la forma en la que el cliente percibe lo que ocurrió. Cuando hablamos de percepción, efectivamente, vamos a ver cómo está compuesta por un conjunto de costos que en muchos momentos el costo no monetario, que es esa parte de lo que te cuesta a ti físicamente, mentalmente e incluso a nivel psicológico, recibir un servicio, pues para ti versus para tu compañero probablemente va a ser diferente. Entonces, cuando hablamos de cliente A, B, C, y por eso la importancia de segmentar todos estos costos y este valor percibido, ¿cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar respaldándolo en base a un apoyo que me parece súper interesante, que es esta evaluación del valor del servicio. El servicio lo podemos evaluar en base a estos diferentes puntos que vemos aquí, donde podemos ver el valor de un producto, puede ser por usar una estrategia de precio bajo, se les pueden venir miles de marcas a la mente de estrategias de precios bajos, o puede ser porque el valor para una marca está fundamentado por ese precio donde pagas más, como puede ser por carteras, por coches, por unos buenos zapatos, o bien porque sencillamente una marca lo que quieres fortalecer es que quieres ofrecer como marca todo a través de un buen soporte en tu servicio o todo lo que tengo por todo lo que te doy. Esto suena un poco más intangible, de hecho es así, y lo que busca con este slide es que entendamos que el valor efectivamente se puede complementar por los costos monetarios y no monetarios, pero la marca y su segmento van a decidir en dónde te quieres posicionar. El Circo de Soleil me encanta como un pequeño y corto ejemplo, porque dijimos que los ejemplos van en otra cápsula, es una marca que entendió y ubicó lo mejor del circo, lo mejor del teatro, se dio cuenta que la magia del circo era la carpa, dejó la carpa, pero sustituyó, no es que sustituyó a los payasos, sino que lo puso, como decía el mismo libro de los océanos azules, le cambió el humor de brocha gorda, decía, por un estilo más fascinante y sofisticado. Entonces, efectivamente, el secreto está en cómo vas a ofrecer ese elemento diferenciador, sustentándote y apoyándote en lo que está percibiendo, este ciclo de servicio, en lo que percibe ese cliente, y por eso el valor que tiene el producto, el valor del personal, el valor de la imagen, que es el valor que le ofrece, o la asignación de ese valor que el cliente le da a nuestra marca, van a ser elementos que van a influir en esa valoración del precio, en lo que él va a estar dispuesto a pagar, así como cuánto tengo que pagar, por decirlo de una manera, porque son en realidad costos no monetarios, porque son intangibles, es el costo energético, la cantidad de tiempo y energía que tienes que invertir, o los costos psicológicos que te producen para tener un servicio, si te generó demasiadas las colas, te crearon mucha insatisfacción y te generaron un mal humor y un mal sentimiento, eso va a perjudicar. Entonces, para no extenderme y verlo en un slide, la pirámide del valor es multidimensional, me parece estupenda para decir que está en tres puntos, se puede formar por un valor emocional, se puede formar por un valor económico y un valor funcional, a veces está combinado el valor, tu propuesta de valor ustedes identificarán, de acuerdo a las marcas que iremos investigando, como algunas están sustentadas plenamente en las emociones, o otras están sustentadas sus propuestas en el valor funcional y económico, un KPMG sustenta mucho sus propuestas de servicio en funcional y económico, y deja la calidad para todo lo que tiene que ver con la disposición, la empatía y ofrecer un buen servicio. Entonces, cuando piensen en valor, piensen en esos tres elementos y con ellos yo creo que tienen lista su propuesta de diferenciación. Este esquema sencillamente es para que vean cómo están los costos o el total del valor del cliente, dividido en producto, servicio, persona y imagen, y lo que les comentaba de los costos del cliente en cuanto a la parte de intangibilidad percibidos por el cliente. Ahora bien, este punto sí es importante, es donde en realidad yo siento que aterrizamos en el apoyo de Kotler, cómo es el marketing basado en valores hoy día. El marketing basado en valores hoy día lo que nos hace es confirmar que efectivamente la creación, esa colaboración entre empresas y personas es básico, es fundamental. Hoy día las marcas vemos cómo tienen acciones para apoyo, no solamente del medio ambiente, sino apoyo social, un Danone es líder en todo lo que es esta parte de conexión entre sí, las comunidades, los patrocinios que dan las marcas en eventos también, y el desarrollo de la personalidad, identidad, imagen e integridad son elementos fundamentales. Si una marca y un cliente no se sienten identificados, si la imagen no es consistente con lo que dice, con los valores que ofrece, pues por supuesto no va a generar esa identificación entre cliente, empleado y marca. Ahora bien, entonces los elementos claves para lograr el éxito, cuáles son cliente, conocimiento, relaciones y valor. Son los elementos claves para que se pueda generar a futuro una lealtad, donde el precio puede causar sencillamente un plus básico, y el soporte será fundamental para que un cliente sienta que le agregas valor. Entonces, los elementos básicos para lograr valor es que de verdad no le generes momentos desconocidos, sino que le des calma, es decir, reducción de incertidumbre, que le ofrezcas calidad por medio de los elementos que hemos ido identificando en la semana 4 y 5, y cuando hablamos de un precio fijo independiente, pues el precio fijo independiente sencillamente lo que te hace es confirmar que tengas una guía y un parámetro para continuar ofreciendo un buen servicio. Expectativas y valor, yo creo que a través de este pequeño slide, pueden entender cómo nuestra fórmula sustentada con los costos monetarios y no monetarios y la calidad que se ofrezca, definitivamente generan el valor que perciben nuestros clientes. Un ejemplo perfecto para, a la hora de pensar en tiendas departamentales y cómo una tienda de conveniencia te da valor, sencillamente, ¿qué hizo? Ella redituó el valor, ¿cómo es esto de que redituó el valor? Se dio cuenta de que a través de lo que ellas estaban ofreciendo, que nos ofrecían al cliente reducir el tiempo, reducir el esfuerzo para la compra de los distintos bienes que tú quieras en un momento dado y todo está ubicado en un solo lugar. Se puede decir que también IKEA forma parte de esto y este Amazon que se me quedó atravesadito por aquí, también es parte de tiendas ahora en plataforma online que efectivamente también están logrando ofrecer servicios de calidad con un valor funcional, todo en un solo lugar, todo en un solo lugar, muchas marcas, a pesar de que en ocasiones el costo monetario puede ser mayor, pero el cliente prefiero pagarlo por lo que hemos visto que su valor psicológico es importante. Entonces, más ejemplos los vamos a ver en la cápsula que se llama ejemplos y para cerrar, antes de que me gane el tiempo, recordemos que en la semana 8 continuaremos viendo lo que es la variable de conveniencia, la cual se conforma por toda esta parte de diseños y de procesos. Aquí estamos entendiendo lo importante que es comprender y estar claro de cómo entregamos un producto y un servicio y para eso hay que definirlo y por ende, entonces todos ganamos. La generación de valor está en cuatro momentos, valor para el proveedor, para las empresas, el canal y el comprador, ganar, ganar para todos. Y entonces, ¿qué podemos concluir esta semana con los valores? Que efectivamente obtenemos valor. La marca que recuerda a ese cliente, si está bien posicionada, ofrece yo un valor al cliente. ¿Por qué nos escogen? ¿Cómo vamos a promoverla? Eso te va a determinar. ¿Cómo puedes ofrecer una propuesta de valor? Es básico considerar los valores monetarios y no monetarios. Revisen la lectura online de IKEA y en los micro momentos de Coca-Cola y no olviden que los valores económicos, emocionales y son básicos para poder ofrecer un valor. La eficiencia en el servicio y la estrategia de valor son puntos que te llevan a acelerar esa propuesta exitosa y no se olviden que a veces tenemos que determinar qué tipo de servicio ofrecemos, si es como servicio al cliente o como producto para poder ofrecer esa propuesta de valor todo en pro de nuestros clientes. generando generando